Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez estaré en el nombre de las nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Esta vez son puramente cartas, pero hay unas cuantas cosas interesantes que tal vez vengan para la siguiente caja Antes de empezar quería agradecer a todos los miembros del canal, muchísimas gracias por su apoyo, les mando un gran saludo Y ahora sí, empecemos con la carta que sabemos que sí o sí nos van a dar porque ya está dentro de los datos del juego Ya está en español incluso Great Poseidoy Beetle Tiene 7 estrellas, eso quiere decir que requiere 2 sacrificios Dice, si esta carta selecciona a un monstruo del oponente en posición de ataque boca arriba para un ataque Y el monstruo no es destruido en batalla, esta carta puede atacar al mismo monstruo otra vez Este efecto solamente puede ser usado 2 veces por turno Que básicamente puede atacar 3 veces al mismo objetivo Si el monstruo no es destruido puedes aprovechar a, no sé, hacerle daño de batalla Carta R seguramente nos lo van a estar regalando en alguna campaña Voltear de cartas, pick a gif o incluso en el cambio de cartas Luego tenemos varios cambios de rareza Que como saben normalmente no cubro en el canal Pero debido a que ocurrió la vez pasada de que llegaron todas las cartas que se cambiaron de rareza muy pronto Pues esta vez sí las vamos a cubrir En especial porque al igual que la última vez Vienen cartas que sabemos que sí van a venir a finales del mes Básicamente la misma situación de la última vez Así que inferiré que todas las cartas van a venir pronto Pero como dije son únicamente cambios de rareza No significa que van a llegar Primero vamos por las cartas misceláneas Mensaje en una botella Carta SR Dice selecciona 3 monstruos con diferentes niveles en tu cementerio Convócalos a todos de manera especial El ataque de estos monstruos se convierten en 0 Y también ven sus efectos negados Si no haces una invocación exis ese turno Después de que hayas invocado esos 3 monstruos Pierdes 4000 puntos de vida durante la end phase Eso quiere decir pierdes el duelo No puedes invocar de manera especial ningún monstruo Excepto monstruos exis Durante el turno en que activas este efecto Entonces básicamente sí o sí tienes que hacer exis Pero el problema es que te bloqueas todo el campo Ya que revivís a 3 monstruos Entonces ¿Cómo lo haces? Por suerte tanto Kaito como Shark Tienen habilidades que cambian los niveles de los monstruos Al mismo nivel Entonces a partir de ahí ya puedes hacer tu exis Entonces esta carta va a ser muy buena para estos decks Básicamente es un exis de una sola carta Y exis de 3 materiales Casi siempre los exis de 3 materiales son buenos Así que esto fácilmente lo puedo ver en una caja Nos pasamos a la siguiente carta mágica SR Onigami Combo Selecciona un monstruo exis y controles Y desacopla todos sus materiales de ella Ese turno, ese objetivo puede atacar 2 veces Durante la misma Battle Phase No es tan guau la verdad Para hacer una SR pues Entonces esa fácilmente la pueden dar en cualquier evento Cualquier evento que sea para exis Evento sexual pues Luego nos pasamos a una carta de equipo Optic Camouflage Armor Solamente puedes equipar esta carta a un monstruo de nivel 1 El monstruo equipado puede atacar directamente a los puntos de vida de tu adversario Tú dirás Eh no es tan buena Pero muchos personajes tienen habilidades de reducción de nivel O duplicar nivel Entonces fácilmente puedes hacer que un monstruo muy poderoso De 4000 o más Se convierta en un monstruo de nivel 1 Ejemplo con duplicación de nivel Tienes un monstruo de nivel 1 Activas la habilidad El monstruo se convierte en 1 Te equipas esta carta Y ahora si puede atacar directamente a sus puntos de vida Si no fuera por las habilidades diría Si, si nos van a arreglar esta carta Pero con las habilidades incluso podría verla en una caja También tenemos otra carta relacionada a cartas de equipo Una carta de trampa SR Dice Actívala solamente durante la battle phase Selecciona una carta de equipo Que está equipada a un monstruo boca arriba en posición de ataque que tú controles Y un monstruo boca arriba en posición de ataque que tu oponente controle Equipa el monstruo seleccionado con la carta de equipo Luego hace una batalla entre los monstruos El previamente equipado y el nuevo monstruo equipado Básicamente es para pasarle una carta de equipo a tu oponente Al monstruo de tu oponente Y también obligarlos a batallar Ojo, se me dio leer lo que está entre paréntesis Otros efectos no pueden ser activados durante esta battle phase Entonces la veo medio meh Le veo más utilidad a la carta de equipo que antes habíamos visto Pero bueno Igual podría ser de caja pero sería muy relleno Espero que simplemente nos la regalen en algún otro evento Luego nos pasamos al Big Tusk Mammoth Una carta que salió en los primeros eventos del juego Creo que era para el deck de Pegasus Y la verdad es que lo habían puesto Nada más porque el monstruo impide que el oponente ataque con monstruos que apenas acaba de invocar Entonces eso complicaba los farmeos Pero bueno, es un monstruo de 5 estrellas, 2000 de ataque Y como dije, monstruos que tu oponente controle No pueden atacar en el turno en el que son invocados Es lo único que hace Está decente Digo, sí es útil su efecto El problema es que es nivel 5 Entonces tendrías que invocarlo de manera especial Tendrías que buscar una manera de invocarlo de manera especial Para decir, ok, sí, sí vale la pena Esta carta como SR Sí la puedo ver como relleno de caja también Luego nos pasamos a UR Stambel de Summoner Monstruo de nivel 2 Durante tu main phase puedes convocar de modo especial Un monstruo desde la mano Con el mismo nivel que esta carta Este efecto solamente puede ser usado Una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo Obviamente dices Ah, es para hacer exis rango 2 Muy meh Tenemos a la diva, es mucho mejor Pero, ojo Al igual que la primera carta que vimos La de la botella Esta carta la usamos junto con habilidades Principalmente la de duplicar nivel Esta adquiere el mismo nivel que un monstruo en la mano Ejemplo Un nivel 6 que tengas en la mano Esta se convierte en nivel 6 Activas efecto Invocas al monstruo de nivel 6 Sin tener que sacrificar Sin tener que activar efectos Sin tener que hacer nada Más que el mismo efecto que esta carta Y ya tienes tu rango 6 Entonces, debido a las habilidades Esta carta se hace mucho mejor Y así si la puedo ver como una UR Incluso como para que la metan en una cajita Pero bueno, díganme ustedes Donde creen que van a venir todas estas cartas Y ahora nos pasamos a las cartas Evil Hero Las cartas que yo creo que la gente más quería ver Primero tenemos la carta para poder hacer las fusiones Dark Fusion Convoca por medio de fusión Un monstruo de fusión de tipo demonio Desde el extra deck Usando monstruos desde la mano O el campo como materiales de fusión Hasta aquí dirías No, pues es una poli común y corriente Pero únicamente para monstruos demonios Pero además tiene el efecto de que Tu oponente no puede seleccionar al monstruo Con efectos de cartas Ok, que haga el monstruo no seleccionable Puede ser de mucha utilidad Lo malo es que esta está feando el turno Entonces, no la veo tan guau Yo creo que esta carta La van a dar por subir de nivel al Rey Supremo Y lo digo porque también tenemos La otra carta de fusión SR Dark Calling Lo cual puede invocar por medio de fusión Un monstruo de fusión desde el extra deck Que deba ser invocado a modo especial Con Dark Fusion precisamente Desterrando los materiales de fusión Listados en la carta Desde tu mano y o cementerio Esto es tratado como una invocación de fusión Que use Dark Fusion Entonces básicamente te facilita la invocación Al usar cartas desde el cementerio también Entonces siento que esta es una mejor carta Digo, yo sé que no tiene el efecto agregado De que no puedan ser seleccionados El monstruo de este turno Pero al ser más sencilla de usar Creo que esta carta La podría meter fácilmente en la caja Y como son dos cartas de fusión Yo creo que las dos van a estar separadas Entonces creo que sí Una va a ser por subir de nivel Y otra va a ser en caja Y luego la siguiente carta SR SR Evil Hero Infernal Gainer Durante tu Main Phase Puedes desterrar esta carta en el campo Luego seleccionar un monstruo de demonios Que controles Ese objetivo puede hacer un segundo ataque Durante cada Battle Phase Mientras tú lo controles boca arriba Una vez por turno Durante tu segundo Standby Phase Después de que esta carta fuera desterrada Por este efecto Convoca la de modo especial En posición de ataque La verdad es que no es tan bueno el efecto Lo bueno es que se recupera la carta Para que puedas volver a usar el efecto O la puedas usar para otras cosas Pero en sí atacar dos veces No es tan guapo Entonces fácilmente la veo también Como una carta por subir de nivel Luego tenemos la primera VR Evil Hero Infernal Prodigy Vamos a ver en nivel 2 Que si no controlas monstruos Puedes convocar la carta de modo especial Desde la mano En posición de ataque Una vez por turno Durante la End Phase Si esta carta fue sacrificada Para invocar por sacrificio Un monstruo héroe Roba una carta Vale Y eso es muy fácil Simplemente necesitas un monstruo héroe De un sacrificio Y ahora sí Vas a poder robar una carta O también podrías usar Esta carta como material Exist por ejemplo Ya sea que le cambies el nivel O que vayas por un rango 2 Está decente Pero no la veo tan necesaria Este Yo creo que incluso Podrían ponerla como Para subir de nivel Luego tenemos el Evil Hero Malicious Edge Monstruo de 7 estrellas 2600 Y dice que Si tu oponente controla Un monstruo Puedes invocar por sacrificio Esta carta boca arriba Con un solo sacrificio Ahora sí Ya podríamos sacrificar El anterior Para convocar a este Si esta carta ataca Un monstruo en posición de defensa Inflige daño a penetración También no la veo tan wow Simplemente hace daño a penetración Y ya Esto también podría ser Con veces por subir de nivel Pero creo más Que va a ser La carta UR Que nos van a dar En el evento Recuerden que el evento Va a ser un evento De torre de D Castillo de D Más bien Y ahora nos pasamos A los monstruos de fusión Tenemos a Evil Hero Inferno Wing Necesitas al Avian Y al Bellatrix Para poder hacer esta invocación Y debe ser invocado De manera especial Con Dark Fusion No puede ser invocado De manera especial De otras maneras Van excepto por Dark Calling Porque hace lo mismo Que Dark Fusion Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño de penetración Y también Cuando esta carta destruye Un monstruo en batalla Y lo envía al cementerio Inflige daño a tu oponente Igual Ya sea al ataque O la defensa Cualquiera que sea mayor Del monstruo destruido En el cementerio Eso está muy bueno El problema El problema Es que seguramente Va a ser partido A la mitad Haciendo que Flame Wingman Haga un mejor daño Pero si No la veo tan guau Como para hacer una UR Digo Si le respetan el daño Diría Si está bien UR Pero con el daño Partido de la mitad Ya es como que Podría ser fácilmente Una SR E incluso estoy pensando Todavía que es Por su vida de nivel Que no la van a regalar Pues Y la última carta Evil Hero Wild Cyclone Necesitas al Avian Más el Wild Heart Debe ser convocado Por medio del Dark Fusion Bla 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 Si esta carta Ataca Tu oponente No puede activar Cartas de magia O trampa Hasta el final De la Damage Step Cuando esta carta Inflige daño de batalla A tu oponente Destruye Todas las cartas Boca abajo De magia Trampa Que controla tu oponente Muy buena carta Para contrarrestar Cosas no activables Como Fuerza de espejo Gante Paredes de irrupción Fuerza de espejo Cuando salga Y lo mejor de todo Es que las limpias Para que Luego tus demás monstruos Puedan atacar El único problema Es que nada Tiene 1900 Si lo va a tener Un poquitito más De hecho Si está bien Está muy buena Si la veo como UR Pero ya si es como que No tanto Entonces Si sigue siendo UR Yo creo que La van a dejar También como recompensa Por subir de nivel Lo raro es que Son demasiadas URs Digo Al final del día Sabemos que tenemos Las recompensas Del evento Las recompensas Por subir de nivel Y también Y también Seguramente van a traer Varias En la nueva caja En la siguiente Mini caja Entonces Son tres lados En las que vamos a tener Varias de estas cartas Lo malo es que Todas las cartas Se ven No muy buenas No voy a decir malas Porque sé que algunos Se van a ofender Pero sí No están tan buenas Como para meterlas En cajas Entonces por eso Es que todas las que mencioné Dije Sube a nivel O evento Bueno Excepto por el Dark Calling También Otra posibilidad Es que Luego vuelvan a cambiar Estas rarezas Konami cambie Principalmente Las rarezas De las fusiones Siento que deberían de ser R y SR Y ahora sí Podrán meterla Como ya sea Por subir de nivel O en la misma caja Digo De todas maneras Siguen habiendo Más cartas De Evil Heroes No significan Que estas sean Las únicas cartas Que vayan a salir ¿Por qué? Porque esto Únicamente fueron Cambios de rareza Es posible Que las demás cartas Se queden Con las mismas rarezas Y listo Las liberen Simplemente Pero eso sí Es más probable Que las cartas Que vimos ahorita Vayan a venir Para el final de mes Junto con El Rey Supremo Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Como creen Que nos vayan a dar Todas estas cartas Que opinan también De ellas Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye